Pues como siempre hacemos, ¿no? Hoy el informe Botello va sobre todo enfocado en esa previa que hemos visto de Diego Lainez porque me parece que con esa manera de jugar vamos a entender mucho de lo que va a crecer la institución verde y blanca y lo mucho que va a seguir creciendo en esta segunda vuelta el Real Betis Balompié. Si nos vamos al esquema del Real Madrid, vemos ante la Real Sociedad que pierde 0-2, vemos como es un 1-4-3-3, pero es un partido engañoso y además lo ha dicho Eder Sarabia con muchísimo criterio, por supuesto, el que la Real se pone por delante en el marcador, da un pasito atrás y luego es un acoso y derribo constante del Real Madrid. 58% de posesión, 28 tiros por 12 a puerta, 10 corners, son datos que me parece que reflejan perfectamente cómo transcurrió el encuentro. Pero eso no quiere decir, no le quita mérito, por supuesto, a una victoria de la Real Sociedad ante todo un Real Madrid. Un Real Madrid que es por banda por donde llega su juego, hoy lo refuerza muchísimo Solari, hoy son los costados al jugar con tres centrales y dos carrileros de largo recorrido, va a implementar mucho ese fútbol. Y nombres propios, siempre traemos algún jugador top, en este caso me parece que estuvo a un nivel excelso, Vinicius cayendo en costado, ayudando defensivamente, siendo además protagonista pidiendo el balón cuando más quemaba y sobre todo siendo un temor constante para la defensa rival, muy escorado en banda izquierda. Y luego un jugador que no es delantero centro, es un jugador total, fíjense su zona de ocupación, es prácticamente un media punta, centro campista, cae en la derecha, cae en la izquierda. Para los centrales del Renovete y Balompié enfrentarse a Benzema siempre va a ser complicado. Si nos ponemos en el sistema de juego, llama la atención, fíjense en el número 28, Vinicius, cómo está totalmente desligado del resto de los futbolistas del Real Madrid. Es un espíritu libre, anárquico y que nos da una sola muestra con esa posición de por dónde va a atacar, y así lo hizo ante la Real Sociedad, el Real Madrid. También un jugador que no es un referente ofensivo, aquí se ve en la zona de ocupación cómo es por los costados, por donde el Real Madrid se siente más cómodo con Solari, pero que hay que tener en cuenta que, sobre todo contra la Real Sociedad, los laterales son los que tienen más protagonismo. Aquí fue Marcelo, hoy no sale de inicio, pero la dicotomía que tiene Solari al frente del Real Madrid es la de apostar por ser dominadores del juego, cosa que hoy me parece no es su prioridad, porque lo que prefiere hoy el entrenador del Real Madrid es llegar por costado, destrozar al rival, tanto por izquierda como por derecha, para tener mucha pegada. Hoy creo que el Real Madrid saca un once distinto, por supuesto, pero con automatismos muy peligrosos. Va a ser una batalla táctica, hoy nuestros laterales van a tener una papeleta bastante dura y hoy la solidaridad defensiva tiene que brillar.